¡Ay! ¡Ay! Dale vuelta y ahora abre ¡Miren! Mira cómo está saliendo eso ¡Ay! ¿Y eso? ¡Ven, te lo paso a la mano para eso! ¿Dónde está mamá? Está bajando del calor ¡Hola amigos! Espero que todos estén muy bien Yo estoy por aquí preparando los chiquitines Que van para mi escuelita Y hoy es mi cumpleaños Vamos a ver qué pasa el día de hoy ¡Feliz cumpleaños! Bueno, ahí están los chiquitines Ahí los tengo comiendo Miren Yulito anda recién cortadito Porque anoche, anoche fue así Anoche usted se le iba a cortarse el pelo Llegamos a las 10 Ya que mañana nos vamos Y tiene que ir bien guapetoncito Y madre Valorita como yo Nosotros tenemos que irnos a cortar el polito también Pero otro día vamos a ir Mira esto Toma pollito que es tarde Mira esto No te gustó No te gustó A mi no me gusta el pelo de la muchacha Pero el tuyo sí porque el tuyo no se sale así Ay mi amor El mío se sale más El de Valor El de Valor está así No Margarita tiene el pelo igualito que el mío Y más bonito porque el de Valor es de color brown El mío El suyo es bonito también Casi brown Por un poquito un pelo Tienes que decirle hermanita tu tienes mi cabello muy lindo igual el de mi mamá Es que es como tú te lo pones así te miras bonito pero así como tonando Obviamente ahorita anda feo también el mío Pero cuando uno se arregla estos pelos se ven fabulosos Sí ¿Me la huele? Nosotros ya nos vemos espectaculares Sí Más o menos Casi azul y azul y azul Porque me dijiste eso a mí Porque a mí No sea malo mi amor Él me lo hizo a mí ¿Qué le dijo? Le dijo Más o menos Pero usted sabe que le ve lindo ¿no? Sí Ella sabe que se mira lindo So Más o menos Ok No hay que pelear entonces Amigos Ahora yo te lo vamos a llevar caro Te ayuda Lo que dijo Julián Ya vamos No lléveme a la botellita Ya vamos de salida A dejar estos chiquitines Y siento que me cogió la tarde hoy Por ese tráfico que me coge ahí Me gusta irme siempre como 10 minutos Antes de tiempo Me dejaron por ahí miren Eso vale Ya saben dónde se pone la ropa sucia Pues sí amigos Voy a ir a hacer ejercicio un rato Y después a prepararme Porque el día de hoy Las amiguitas mías me dijeron Que iban a pasar por mí A las 8 de la noche Sinceramente no tengo idea Para dónde me llevan Pero me voy a dejar sorprender Mira mi gente Hicimos unos waffles Aquí en la casa Vanese ¿Viste la receta o qué? Sí Jampió una receta y lo hizo Unos waffles Unos waffles saludables Como los que compramos la otra vez que les mostramos Y yo me di a la tarea de aprender Porque yo dije Saben buenos Son saludables Y aparte Uno se ahorra Si verdad Miro No mi amor Dale vuelta Dale vuelta Y ahora abre Miren Mira cómo está saliendo eso Delicioso Prometo Mostrarles cómo es que lo hago Ustedes saben que cada vez que aprendo algo Les muestro Mi amor Y a mí se me explotaron los huevos ¿A mí? Me explotó mi huevo Mira, mira el flor Mira, ahí le pueden poner fresa Lo que ustedes quieran Le pueden poner miel O también pueden hacer una mezcla Mire, ya quedó Esta es una mezcla de proteínas Con un poquito de... ¿Cómo se llama? Cacao Cacao en polvo Y sabe deliciosa Por lo menos para mí Pero yo lo hice así a José aparte Para que él vea si le gusta Que lo use Y si no pues que le ponga... Mira, mira cómo está quedando Todavía... Yo no sé si está atarito ¿Tú crees? Yo digo que sí, ¿no? ¿O la dejo un ratito más? Sí, un ratito más Vamos a dejarla que gemete más Ahora sí, esto sí ya está Ahí está el bacon Y el air fryer De verdad, yo no sabía Que yo iba a amar este air fryer Ay, le falta unos ahí Está muy suave A mí me está suave Me me está crunchy 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 Lo dejo que se dore, ¿verdad? Sí Sí Vanessa le ponen aluminum foil A el air fryer Yo pienso... Me dijo una seguidora que es malo ponerle Que es malo ponerle Eso pienso yo De verdad Sí Vamos a lavar el carro Ya que mañana pues salimos, ¿no? Entonces hay que estar preparados Sí, está haciendo un sol terrible, miren Ahora vamos a sudar bueno nosotros aquí Esto comenzando sin presión Este sol está... Vamos a hacer... Vamos a hacer una media de agua Que es la casa ¿Vale? Es que te va un montón No, 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 estamos No, 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 no... No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno mi gente, como pueden ver, así quedó el carro. Ya lo tenemos limpiecito. Gracias. Y ahora se apagaron las luces y todo se puso blanco. Y yo le dije, oh my goodness. Ay, ay, ay. Mira, si ustedes quieren buscar una carta, mamita, aquí hay carticas. Mira, her birthday, aquí dice her birthday. No, no, no sé. ¿Tú eres la prima? No, no sé. Mira, mira, dice, dice, ese soy yo, dice. Déjame ver. ¿En mayo, mamá? Ajá, ajá. Mi mamá no es un niño. Aquí están los niños, están de buscar una cartica a su mamá para el cumpleaños. No, there is, no hay nada como una, una, ¿cómo es su sister? Una hermana. Una hermana. Mira, mira, tú ves, estos son, estos son, oh. Oye, pero eso está cerca. Escuchate eso. That was like a mile away. Oh my gosh. So mira, esto es para hija, tiene que poner para mamá. Porque mamá birthday. So mira, aquí hay her birthday, her birthday. Mira, look, look, look. Mamá birthday aquí, mamá birthday. Mamá, you know, I'm always full of surprises. Ok, áralo. El mío se mira lindo. Y después ahí está como cartita. Oh, ya se ve muy fancy, wow. Epa. Si tú haces steak y le damos eso. Uh, eso dice mucho. Y recuerda que tu mamá tiene que leerlo, so. No matter what, her love stays with you. I know what it is like to have a great mom because I have the best. Should I bail ya? No, este tiene que comprar Julián. The bonito de Julián. There's Juliáncito. Oh, oh, look, look. Ah, y ese es tuyo, Julián. Mira, I love you this much. Y después me va a agarrar la carta y... Y le da un abracito, mira. Porque tú eres el monito de mami y ella dice que tú eres el monito de ella. Mira, lo mismo que he oído y todo. Ok, compra lo que tú quieras, Javi. Lo que tú deseas. Te estamos tratando de ayudar. Si tú no quieres coger la ayuda, está bien. Él no quiere eso. I wanted to buy this, read it. So, ya los niños tienen sus cartas. No tienen que enseñar la hora porque la pueden enseñar cuando llegamos a la casa. Julián tiene su cartita. Ahora vamos a ir a comprarle el regalo. ¿Verdad? ¿Está listo? Bueno, puedo enseñarle porque ella quiere enseñar. No, no, no. Ahorita. Ok, vamos. Nos fuimos. Ya vamos a comprarle la cosa. Ponlo ahí. Ok, entonces ya los 20 de Julián que él iba a comprar a su mamá que llega hasta 20. Ya está con esto y esto, ¿verdad? Esta crema y esta crema, ¿verdad? Todavía tengo. ¿Y todavía tiene cuánto te falta? Cinco pesos. Cinco pesos y quito. Ok, ahora va Valeria. ¿Y con yo te? Ajá. Ay, ay, estamos corriendo porque está lloviendo. Estoy lloviendo. Abre. Ay, se me cae. Ay, se me cae. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Esta, entra, entra! ¡Esta, entra! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y yo que lavé el carro hoy. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo me mojé más. Ay. Ok, toda la gente que lavaron un carro hoy y para nada, le aguanto su mano. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Espérate que ya llegamos a la casa. Valeria dice que chequea la cámara a ver si mamita abajo porque ella quiere entrar. Mira cómo ella preparó el regalo de mami. Sí, eso es lo que José me ayudó. Mira, José le puso tape en el carro. Y si se mira, después le puse para la mejor, la mejor, la mejor mamá. La mejor mamá. Vale, yo le voy a limpiar, ¿sabes? ¡Ay, no! ¡Ay, Golián, no haga eso! ¡Ew! ¡Ew! ¿Qué tal, mi amorita? ¿Cómo te está mejor ahorita? Toma, te quiero dar algo. ¡Ay, eso! ¡Ew, qué es que chiquita! ¡Mi amor, qué linda princesita! ¡Ay, cuando vamos a Miami, que te tomemos un café o algo! ¡Sí, te va a afectar a la noche! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo! ¡Qué haces, mi amor! ¡Ay, amigos, miren, yo ando toda a Fodonga aquí! ¡Ay, princesa, gracias, muñeca! ¡Y cómo sé que te gusta Rose Gold! Para hacer mis bebiditas sumidos ricas y deliciosas. Déjame ponerlo por aquí. Gracias, muñequita bella. Y la camisa del cosito ese dice... ¿Qué toque de la cosita? Pero en inglés. ¡También! ¡Ay, Dios! ¡Abre, ábrelo! Ok, dime, abrí. Miren, me estaba preparando algo de comer. Y estaba esperando a José para que comiéramos juntos, pero... Él dice que ya picó algo en la calle. ¿Está mezclado? ¿Dónde está la fonda? ¡Qué oscuro! ¡Dónde está la fonda! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué linda! Te amo, eres la mejor mamá en el mundo. De tu hija Valeria. ¡Ay, qué bello! Porque tú llamas a José... Porque tú llamas a Julián bonito. Dice, te quiero y te amo, mamá. Tú eres la mejor mamá en el mundo. Y si yo no te tenía, yo no hubiera tenido vida. Y tú me haces feliz todos los días. ¡Feliz cumpleaños! Te amo. Los amo, mis amores. Y te mereces más que eso también. Gracias, princesa. Mejor mamá del mundo aquí. Yo sabía que no tenía esta. Y se llama Valeria. Yo sabía que no tenía esta. ¡Oh, Dios mío! Me compró esto también. ¿Sabes que es solo uno? ¡Pum! ¡Chepo! Uno para el día y uno para la noche. ¡Ay, miren! No, hombre. Yo quiero cumpleaños todos los días. José pagó poquito. Yo lo pagué poquito, ¿verdad? Pagaron mi time y mi time. ¡Wow! Él pagó esto todo. Él pagó. ¡Mi amor, gracias! Y cuidando la piel de la mamá. Porque la mamá ya no está joven completamente. Bueno, tú jovencita cumplí 30 años. ¿Tú no tienes eso? No, no tengo. Pero gracias. Yo necesitaba estas cremas también. Porque ya cumplí 30 años. Ustedes saben que cuidarse la piel y todo. Bueno, vamos a comer. Porque yo sí todavía tengo hambre. Bueno, me preparo la suya entonces. Gracias, mamá. Mi gente, le voy a hacer una broma, Vanessa. Le voy a decir a ella que es celoso que ella va a salir hoy con las mujeres. Y que voy a cancelar los planes. Pero es una broma, ¿ok? Una broma para ustedes, la cara de familia. Ella está haciendo un live en Facebook ahora mismo. Me lo voy a agarrar tú a ver. Pero ya en cuanto se ve todo y sepa... Y aquí está preparándose. Y en una en vivo. Y en una en vivo. Oh, ¿tú estás en vivo? Claro. Ah, bueno. Vamos a ponerlo yo también en vivo. Ahí están toda la gente en vivo. En live. Pero yo quiero grabar un poquito para... Triste el cielo. Es un amor siempre. Yo quiero grabar un poquito para el vlog, mi amor. Oh, sí. Sí. Para que la gente vea el flow tuyo cuando tú estás ahí vlogando y bailando y en vivo. Y en cosas así. Amor, ¿usted no ha visto mi peine? ¿No está ahí el peine en la cama? Mire que no me puede hacer el caminito esto. ¿Qué peina? Ay, no. Yo soy un desastre. ¿En el café? ¿En el café? ¿En el café no está en la cama? ¿Qué es mi bella? Ay, yo lo había dejado ahí, pero... Es que tengo un desastre ahorita por todos lados. Bueno, voy a empezar a pasar... ¿Cómo te vas a poner esos pantalones, listo? ¿Están mal? Así va a estar todo sexy y todo eso. ¿Están mal? ¿Se ven mal? No, te ves como que tú... Pero yo voy a poner un vestido así, súper... Uy, ya qué hecho. Pero si quieres cámbiate, mi amor, porque ya yo cancelé los planes. ¿Cómo así? Ya yo cancelé todo. ¿Cómo yo cancelé todo? Tú querías salir con tu amiga para así... Así tú puedes pasar más tiempo con ella, te puede quedar la noche entera. Ay, deje de bromear. Hágame el favor, que yo ya... Yo ya estoy montada en mi nube. No me bajes de donde estoy. No, ya, ya lo cancelé. Ay, amor, no me... Mi amor, ya yo lo cancelé online. ¿Por qué? Tú me dijiste que tú querías salir con su amiga, esto y todo ella dice que se va a emborrachar. Ah, no, yo no me voy a emborrachar hoy. A mí me llevan a cenar, supuestamente. No, bueno, pues ahora qué, todo el tiempo. Ahora no tienes que preocuparte porque he cancelado los planes. Ustedes están... Miren, miren, después dicen que porque uno es malo. Mi amor, cancelar los planes ya. En serio. Mejor, mejor... Pues yo me voy como... Ay, como sea, me voy. ¿Y cómo? Si yo estaba todo en mi nombre, pero ya ya está cancelado. Amor, pero no dorme así, baby. Me están devolviendo el dinero. Me están devolviendo el dinero, mi amor. Y ajá, entonces ya me puedo decir entonces por lo menos por donde iba para no quedarme con la curiosidad, ¿verdad? No, no, ¿por qué? Dile a las mujeres que te digan. Que te digan ellas. ¿Y qué le han dicho a las muchachas a usted para que se ponga así? Ay, no. Ustedes vieron a José. Ay, yo igual. Yo no me voy a amargar. Me vino a poner esa cámara ahí, nada más para venirme a decir esto. ¿Es en serio? ¡Ay! Yo maldito, miren, yo estaba... Padre Amado, hay la pestaña del baquillado. Miren, quítese aquí. Ustedes lo que miren en vivo, pero era una broma que yo le quería hacer a Vanessa. Yo le voy a matar a José. No, no me hagas así, amor. Ahí fue con mis sentimientos, baby. No, no. Yo me... Se lo juro, yo dije, este fue con amor, me viene a decir a mí que... Me viene a decir que me he ilusionado tanto. ¿Qué pasó, mi chula? Quítese aquí, mejor. Déjame seguir editando. Oye, es raro. Déjame seguir editando yo. Ay, mi gente. Te digo que... Aquí estamos nosotros tratando de averiguar qué es lo que vamos a llevar. Bien, pa' acá. Ay, mira, casi se me olvidó. ¡Oops, el ouselio! Llévame este. Espérate, este. Esto me gusta. Este es un ámbito, este es muy bueno. Besacho. Besacho, besacho, besacho. Y... 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 Hat. Y... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!